Traté de encontrar la frase ideal que al fin te pudiera explicar El miedo que tengo de hablarte de todos los sueños que habitan en mi soledad Y pensé en cantarte un bolero Ven, que esta noche mi voz va a romper el silencio Como la espuma rompe la roca del mar Ven, que esta noche será de te quiero a te quiero Tan excitante como el compás de un bolero Luz del poeta que ahora me ayuda a decir Que es tan sencillo gritar con el alma te quiero Es como mirarte mientras te canto un bolero Tú eres la luna que alombra mis sueños Que arranca de mi alma los besos más bellos Mi rayo de plata, si alejas tus besos me muero Ven, que esta noche mi voz va a romper el silencio Como la espuma rompe la roca del mar Ven, que esta noche será de te quiero a te quiero Es tan excitante como el compás de un bolero Como el compás de un bolero